El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió. Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe nos hace ver más allá, pero no nos hace negar la realidad, sino trascender la realidad. Un dolor, una cruz, es una cruz. Algo que está mal, está mal. Pero la fe nos ayuda a ver más allá de eso. Así Job, por ejemplo, detrás de su sufrimiento y de las pérdidas, sus seres queridos, luego su salud dice, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Lo supo ver más allá del mal ese, del mal físico, de las pérdidas que había sufrido. Y eso se aplica a muchas cosas. Lo podemos explicar aquí a la persona de San Pablo. En la primera lectura, él nos relata cómo él perseguía a los cristianos y luego se convierte y empieza a predicar a favor de los cristianos. Y fíjense que dice lo que decían de él, en que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir y glorificaban a Dios a causa de mí. O sea, la fe le hacía ver a esas personas en San Pablo, un apóstol de Dios, más allá de que había sido un pecador que había perseguido esa misma fe que ahora proclamaba. ¿Cómo sería esta frase dicha sin fe? Mirá el que nos perseguía, ahora se la da de apóstol. ¿Qué me va a venir a hablar este a mí si este nos perseguía? Listo. Y se escandalizarían, en vez de glorificar a Dios dirían, chau. Fuera, no le creo. Se escandalizaría. O en San Pedro. Imagínense la autoridad de San Pedro que había negado tres veces a Jesús. Le dirían, lo miraría a San Pedro, una visión sin fe, y los mismos apóstoles le podrían decir, ¿pero qué nos venís a decir vos a nosotros y vos nos negaste tres veces? Chau, pediste toda la autoridad. Es una visión sin fe. En cambio, una visión con fe es saber que, bueno, sí, lo negó tres veces, pero se arrepintió, se convirtió. Y eso no anula la vocación de Dios, porque los dones de Dios son irrevocables. No dependen de la cualidad de las personas. ¿No es cierto? Si una persona está llamada a una vocación determinada, puede ser infiel y puede convertirse, y no por eso queda ya automáticamente fuera del camino. Porque los dones de Dios son irrevocables. ¿Ven cómo la diferencia entre la visión de fe y la visión puramente humana? La visión de fe sabe trascender esa miseria y ver, inclusive, dice, glorificaban a Dios a causa de mí. Bueno, compartirles eso porque, digamos, tanto nosotros mismos como en el mundo que nos rodea, y en la iglesia también, tenemos nuestras miserias cada uno de nosotros, y eso le puede servir a los demás para excusarse, ¿no es cierto?, de su vida, y escandalizarse de nosotros, y justificar su alejamiento a la iglesia, por ejemplo, de la iglesia va cada uno y todas esas cosas, para justificarse. ¿O le puede servir para decir, glorificar a Dios y decir, mirá, cómo Dios transforma a los corazones de esta persona, cómo ha cambiado, o cómo se ha arrepentido, cómo la viene luchando, que se caiga y se levante? Eso es tener una visión de fe, que Dios nos conceda esa visión de fe. Entonces, para saber, tener una visión más realista y más profunda de la realidad, aún, del pecado, de esa realidad del pecado, que no estamos exentos ninguno de nosotros, y que no anula el poder de Dios, porque el poder de Dios es infinitamente superior. Que la Virgen nos conceda esa gracia entonces. Gracias.